Sí, así ha sido. Tampoco hemos tenido que escuchar nada porque ya te digo, con el Barça nos hemos entendido siempre y ha sido algo muy muy fácil. Pero es que si no hubiera firmado esta renovación, quizá hubiera acabado el contrato y lo hubiera dejado. No tengo la motivación de vestir otra camiseta. Ahora juego a fútbol simplemente porque juego en el Barça. Si jugara en otro club, lo más normal es que lo dejara. Gracias por ver el video.